No, no, no. Malos quieres que tú sabes que yo soy mal, pero que maldades de... ¿Qué si me misas gracias? Pa, ma... Pero tú, ningún molesta a ver. A ver, y que no, es que no pasas en ver la silla ya. Reses. No, resa. Hombre, y al menos, y demandares la meua ma a mon pare. Tú piensa que así eres por este y ningún por eso. Y gracias a ti le habrá de hablar muy. A les va a decir, si parlen con pares, sí. Con ver, alguna coseta cambiaría. Bien, emparellame y un día de estos parlen con pares. Y él dijo que me enviara un chico a hacer que se vaya de chomadén para él. A comprarme la burra. A ver, yo pa' que la voy. A ti te la llegáis por al corral. Ahora, que me enviáis de huizar tan duros, lo la ve. Hola. Buen día. Es el pari. Yo venía a pagar un poste. Pasa, hombre, pasa, se la volvore. No te llegas el corral por la. ¿Dicada? Sí, hombre, sí. Con ser breve, Dicina. Y la mamá, la tienda se le va a dar para casa. Dicina, un costretto que es ella. ¿Y vos, te diré? Milionario no soy, pero soy muy trabajador. ¿Y algo te teneréste? Pues entonces, huizar tan duros y pa' vosté. ¿Te trácter? ¿Huizar tan duros? ¿Qué me la ven? Sí, hombre, sí. ¿Y vos, qué la voy? Pues lo normal, pa' formar familia. ¿Qué, qué, 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 hombre? Ha estado de la mitad del pueblo y con si rees. Ha estado de la mitad del pueblo y a mí, rey, con si rea todo a mí. No mire si es el caso, que se ve a cobrar tres peces per cada uno, ahora estaría a cobrar. Una vegada m'estén, estar en tres a la vegada, es va destrozando y ella con su res. ¿Y vos, que no? ¡Muchas! 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 ¡Pispame! ¡Pispame! ¡Pispame, la merda! ¿Qué pasa, chico? ¡Eh, chico! ¿Pensas que era burra o no? ¡Pare, quina burra! ¡Quina burra! ¡Ese chico o a Esther, que a mí me está comprando la burra, que se te ha espantado, no sé por qué, que pensaba que era 82, pero yo no había hecho hasta 60, compro por la burra, ¿no? ¡Pare! ¡Ese chico o a Esther! ¡Es el meu novio que venía a demandarte de la mea mamá! ¡Ay, chico! ¡Miramegua, una de las tres le tengo a hacer vos! ¡No me piques allí! ¡Nada me empaio a acabar conero dos casalletes y guardar a todo el padre! ¡Ay, qué desgraciaditas! ¡No flores, no flores! ¡Ara va a buscar a volvare! ¡Ay, mare! ¡Ay, mare! ¡Ay! ¡Que quina bolita es gran! ¡Ay, mare! ¡Eso es un espada! ¡Ay, mare! ¡Ay, mare! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué te ha pasado! ¡Qué te ha pasado el padre! ¡Tornando a picar la foto! ¡Y seguro que habrá allí dos casalletes! ¡Y dos casalletes! ¡Y dos casalletes! ¡Y dos arregladas! ¡Qué bueno al gau de ver a hacer con padre! ¡Millor que tomás y la pita en punción! ¡Es que el padre apreció a un novio, pero el chique venía a comprar la gorra! ¡Ya sabéis! ¡Sería un galiz! ¡Yo no sé! ¡Pero en tanquería que en bolitas me van a dar espantado! ¡Ay, mare! ¡Ay, mare! ¡Ay, mare! ¡Muy! ¡Burro! ¡C Sta , dos casalletes y toda regla! ¡Quegue una míticamente que hace la felicidad de la otra huérchicera! Lo siento mucho, me equivocado, no lo verás. Y arriba va a funcionar, pero que no me... No, teiglo de casalletes, no de casalletes. ¡Ale, chiqués, llevo que este hueco al cabo en el verano! ¡Estoy aquí a morar! No, no me importa ni los casalletes. ¡Ay, el otro niño, qué guapo que es! Ay, una beguilleta que es un 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 beguilleta. ¿A qué te pones? ¿Algo por un pasillo en el disco? ¿Animalina? ¿Alero? 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 Yo no te pones bien. ¡Apulso! ¡Apulso! Si te pones paga ya, vas a pegar con el Eripa, a la escasa, ¿y es? Mejor, que te pones la mano. ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Vamos a empezar por Papi Tantaguro con un patucho y santa!